La primera teniente de alcalde, Ana González, ha presidido el acto de reconocimiento a dos policías locales recientemente jubilados, Manuel Olvera Guerrero y Agustín Uceta Pérez. Un acto en el que también ha estado presente el delegado municipal de policía local y personal, José Manuel Vera, el oficial de la policía local, Juan José López Luna, así como familiares y compañeros de trabajo. Yo como primera teniente alcalde estoy encantada de acompañaros en este día y de haberos impuesto esta insignia, porque la verdad de ver a tantos compañeros pues se nota el cariño, con lo cual la implicación y la labor que habéis hecho pues es verdaderamente de reconocer. Así que Manolo y Agustín, Agustín y Manolo, muchísimas gracias por la labor que habéis desarrollado durante todos estos años, 25 y 33, más o menos, respectivamente. Y nada, ahora lo que toca es seguir disfrutando. Hablaba con Manuel, ¿no? A seguir disfrutando antes y ahora. Aprovechar el día a día y a ser feliz en lo que nos toca. Así que enhorabuena y a seguir disfrutando. Bueno, para mí es un placer enorme el teneros aquí. Como digo yo, algo bien haber hecho, ¿no? Porque tengo muchas caras conocidas y la verdad es que estoy súper agradecido. Se me ha hecho súper corto estos 33 años y he disfrutado con sus penas, su gloria, pero vamos a dejar las cosas bonitas. Y nada, yo lo que deseo es que todos pasemos por aquí con la misma alegría que tengo yo ahora mismo, con la misma satisfacción y que siempre tengamos presente que somos servidores del pueblo de Chiclana y que por eso trabajamos. Muchas gracias a todos. Pues para mí ha sido un orgullo y un honor haber trabajado con todos vosotros y a ver si la plantilla sigue aumentando. Yo creo que el ayuntamiento está en ello y os jubiláis prontito los más viejos, porque la cosa está regular. Entonces, pues nada, un saludo y un abrazo a todos. Manuel Olvera Guerrero se jubila a los 60 años después de más de 33 de servicio en el Ayuntamiento de Chiclana. Ha formado parte de la plantilla del Ayuntamiento desde 1990 y se ha jubilado el 15 de abril de este año. Agustín Uceta Pérez se jubila a los 60, prestando servicio desde 1998 hasta el 12 de abril.